Este trabajo de investigación que estamos desarrollando es un trabajo en el cual nos abocamos a estudiar la enfermedad de Parkinson. Queremos estudiar algunos mecanismos moleculares que están involucrados en esta enfermedad de Parkinson y una vez conociendo esos mecanismos, poder saber cómo tomar cartas en el asunto, o sea, cómo poder utilizar algún fármaco para combatirlo. En este caso, el trabajo que nosotros hicimos es estudiar un fármaco que ya se venía utilizando, que es un antibiótico que se llama rifampicina. Estudiamos un derivado de este fármaco, la rifampicina quinona, y cómo influyen los mecanismos moleculares de esta enfermedad. Básicamente, ¿qué es lo que ocurre en esta enfermedad? Existe un proceso de neuroinflamación, se llama. Ese proceso de neuroinflamación libera factores que matan a las neuronas. Entonces, lo que nosotros encontramos es que este antibiótico es capaz de disminuir ese proceso de neuroinflamación, o sea, disminuye la liberación de factores tóxicos y por lo tanto hay una supervivencia mayor de las neuronas. Este trabajo surge a través de una colaboración principalmente con laboratorios de Francia, donde tuvimos la oportunidad de hacer un postdoctorado. es un trabajo muy cooperativo, participan no solamente, bueno, nosotros que somos de Salta, también gente de Tucumán, gente de Francia, de París y también de Brasil. Cada laboratorio y cada profesional participó de distintas maneras en este trabajo, que, bueno, felizmente salió publicado en una muy buena revista de reconocimiento internacional y donde, como les contaba el doctor Acuña, también, bueno, está basado principalmente en utilizar un antibiótico ya conocido que se venía utilizando para otras enfermedades, como ser, por ejemplo, la lepra, en la utilización ahora, lo que se denomina un reposicionamiento de la droga, o sea, su utilización en otra enfermedad, que es una enfermedad neurodegenerativa. Los beneficios que podría llegar a tener, cabe remarcar que esto es una etapa muy inicial de la investigación, restan muchísimas etapas para que se pueda aplicar efectivamente en tratamientos de enfermedades neurodegenerativas, pero en el caso de lograrse su aplicación, lo que podríamos conseguir es prevenir o disminuir o palear el daño neuronal que se provoca durante el desarrollo de la enfermedad. Esto permite también el estudio o el profundizar sobre estudios de otras drogas similares que puedan también utilizarse para enfermedades neurodegenerativas diferentes, como ser Alzheimer o atrofia lateral, por ejemplo.